Varios han sido los accidentes de tránsito que se han escenificado en la avenida Libertad, en su mayoría por la falta de iluminación en la importante vía. El último de ellos cobró la vida de un joven cuando se dirigía a su trabajo. Eso sería bueno que pusieran, que iluminaran este pedazo aquí, porque esto de noche es muy oscuro por aquí. ¿Desde cuándo está hablando de la vida? No, hace mucho de eso. Muchísimo tiempo tiene así apagado. La necesidad de que se brinde prioridad a la iluminación va en crecimiento. De acuerdo con la miembro de la Junta de Vecinos de Linsanche Águila, la oscuridad propicia la recurrencia de actos vandálicos en la zona. Es un peligro bastante fuerte, porque tú sabes que, como te digo, los ciudadanos necesitan transportarse de una manera que esté todo súper organizado. Aunque en algunos lugares hay iluminarias que están todas buenas, pero te hablo de la avenida Libertad, mira esa lámpara que está ahí, está oscura. Para nosotros poder iluminar estos negocios por aquí, tenemos que poner bombillas afuera. Pero los ladrones no nos dejan en paz, porque se la llevan todas, ¿verdad? Eso es un caos que tenemos con los delincuentes o los muchachos que andan por ahí. Además de que está oscura, el factor problema también es que algunos vehículos andan sin luz, algunos choferes andan sin luz en su vehículo. Entonces, ahí está la falta de iluminaria, más los choferes que andan sin luz. Para NTN y su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.